Un poquito tarde y que se levanten tarde, pero para votar en la tarde. Así que lo importante es que en este momento todos los venezolanos entendamos nuestra responsabilidad de salir a votar. Salir a votar es nuestro compromiso, nos hace iguales el voto. No importa si somos del campo, si somos de la ciudad, si somos indígenas, criollos, blancos, negros, mujeres, hombres, jóvenes de la juventud prolongada. Todos tenemos algo en común, un voto, un voto que ejercer. Es nuestro compromiso con Venezuela, es nuestro compromiso con la democracia. Y en este momento, en donde el país está pasando por una situación de incertidumbre, por una situación de no saber con claridad qué es lo que nos viene en el año 2013, es muy importante que podamos dejar clara nuestra posición con la democracia. No solamente participando, sino participando por las opciones que nosotros respaldamos. Invito a todos los venezolanos, desde el del Tamacuro hasta el Alto Apure, a que salgamos a votar. A que salgamos a votar con voluntad, a que salgamos a votar con entrega, a que salgamos a votar con sentido patriota, con sentido nacionalista, con amor a nuestro pueblo, con amor a la democracia, con amor a la Venezuela, que en este momento nos necesita a todos. Así que salir a votar es muy rápido, es sencillo. ¿Cómo se despliegue del Plan República? Mira bien, el despliegue del Plan República, hasta ahora no he tenido ninguna información de mayores inconvenientes. La instalación de las mesas también, hasta donde tengo información, se ha venido haciendo de una manera adecuada. Han habido algunos retrasos, pero que ya se han venido subsanando. Lo que sí es importante es que la gente participe. Lo que ha ocurrido en estas primeras horas del proceso de votación es que se ha marcado por una baja participación. Evidentemente, la fecha, siempre lo dijimos, no es la mejor fecha, una fecha que es la marca, la víspera de la Navidad. Estamos a una semana de la Navidad. El domingo que viene nace el niño Jesús y evidentemente, desde que se marcó esta fecha, sabíamos que esto podía ocurrir. Sin embargo, sabemos que el compromiso con Venezuela, con la democracia, e insisto, en este momento de incertidumbre para el país, lo más importante es que nosotros podamos marcar el camino de la certeza, marcar el camino de la estabilidad, marcar el camino de la participación y eso lo hacemos con nuestro voto.